Aquí le mandan una foto, señor. ¿Qué dice? Atentamente, Paco del León. Paco Lion. Paco Lion. O sea, lo seleccionas y ya luego lo corres. Ah, ok, ok. Dice por acá, muy buenas noches al mejor programa de Pura Pasión. Hoy, señor, la Burden es buen día. Que goce el Maytamales por la derrota de sus rayitos y suerte para sus águilas. Saludos del Infonavit, el campanario del señor Rafael Domínguez Lara. Bien, don Rafael, un abrazo. Señor, la Burden, le pido oficialmente la mano de Karime, espero y usted me la conceda. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Está escuchando, mañana cumpleaños y el novio. ¿Qué le pasa? Paso a otro. Desdichado. Buenas noches, don Alfredo. Buenas noches, don Alfredo y Karime. ¿Qué les pareció el gol de Paulinho y las chivas? ¿Qué les pasó? Y Miguelón y los rayos aplastados. O sea, otro. No, bueno, buenísimo el gol, ¿eh? Buenas noches, manden un saludo a toda la familia. Se pagoan en la zona de San José, Independencia Zongolica. Pues muchos saludos. Se pago, se pago, un saludo. Le mandan ahí un mensaje, dice, Robotambo sin Yolanda Maricarmen. Robotambo sin Yolanda Maricarmen. Vamos por el último, dice, buenas noches, reciban un afectuoso saludo, ¿dónde está Mike Chillón? No que el Necax iba a ganar caminando, iban a golear 4-0. Cajajada, risa, eso le pasa por volarse. Soy Alfredo Gávez de Veracruz. Pausa, regresamos. Mil gracias por los mensajes. Te lleva la mano, ¿qué le pasa? ¿Por qué?